Complicado porque la cancha estaba muy mojada y entramos en un poquito de desesperación. La Tese comenzó a atacar a los más desordenados por tratar de buscar el resultado en su casa y ahí lo complicó un poco. Hicimos nuestro trabajo, supimos mantener el cero que fue importante y lo vamos con un punto para nuestra casa. Importante eso, que no hemos perdido los últimos dos partidos y de visita. Seguimos trabajando, sabemos de que a la cancha que vayamos vamos a tratar de ganar. Sumar es importante.